Bienvenidos a NaughtyFreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con la historia de Ultimate Spider-Man. Muchos de ustedes han estado pidiendo que continuemos con esta historia, así que si desean que hagamos el siguiente capítulo, no olviden dejar su like, comentar y compartir este video. Ahora sí ha llegado el momento de continuar con este cómic. Aquí está, sí, aquí podemos ver cuando picó el experimento osarácnido número 00 a ese chico Parker. Al principio, los efectos biológicos para Parker fueron negativos, muy negativos. Sus posibilidades de supervivencia eran mínimas, nulas. Pero ahora creemos que fue la mezcla del veneno de la araña con el os, lo que creó efectos nocivos para el organismo del chico. Pero incluso con la mezcla sin probar de toxinas y genealogía, el os fue capaz de dominar los compuestos estructurales y los resultados para el organismo del chico fueron revolucionarios. Fue un accidente, sí, pero tenemos nuestro primer sujeto de pruebas humano, y nos ha enseñado que ha llegado nuestra hora. Apáguelo por favor. Puede que tengamos en nuestras manos la llave que abra el siguiente paso de la evolución humana. Por nuestras me refiero a las mías, claro. Querría recrear el accidente os Parker en un entorno más controlado. Piensen en esto, si el veneno arácnido dio a Parker las habilidades aumentadas de una araña, entonces, si tratamos el os con mi propio ADN y lo inyectamos directamente, ¿qué obtendremos? ¿Dará la fuerza aumentada? ¿La mía? ¿Usted, señor, quiere inyectarse el compuesto os? Me alegra que nos entendamos. Vamos a hacer números y poner en marcha esta nueva fase. Me llamo Aplastador Hogan, y les aplastaré la cabeza como si fuera un grano. Sí, seguro. ¡Eso es! ¿Quién se atreve a enfrentarse al invisible aplastador? ¿Quién tiene lo que hace falta? Si usted cree que puede tumbar al aplastador, tenemos 500 dólares contantes y sonantes para usted. 500 dólares para el hombre que tumbe al aplastador. Oh, Dios mío. ¡Ese dinero es mío! ¡Sí, hazlo! Enséñale, Kong. ¡Hey, quiero entrar ya! Ni hablar, hijito. Hay que ser mayor de edad. ¿Qué? Lo exige el seguro. Vamos, eres una gallina. Tú trae tus documentos y hablamos. ¡Ah, qué estafa! Vamos, Parker, te toca. ¿Sabes qué, Flash? ¿Por qué no saltas tú al ring? Y cuando pierdas, tu familia puede demandar a su familia. ¡Ah, Parker te agarró! El estudiante supera al maestro, Thompson. ¡Cállate, idiota! Me largo antes de que me resbale y me haga daño con la testosterona. Peter, ¿estás en casa? No, no estoy. ¿Piensas cenar este año? ¿Qué hay de cena? Carne. ¿Pizza? Carne. ¿Pizza? Carne. Pizza. Pizza. Bajo en dos segundos. Pizza que parece a carne. ¡Ey, tipo rudo! ¿Estás listo para mí? Amigo, no puedes entrar así. Oye, idiota. ¿Quieres hacerte daño? Me da igual. Eres como la foto del antes. Podrías partirte en dos. Amigo, debí haber pensado en eso. ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Suelta a ese hombre. ¡Ey, ey! ¡Ah! ¡Ha caído! El aplastador ha sido vencido. Dios mío. Mira lo que le ha hecho al aplastador. ¿Quién eres, el mascarado misterioso? Muéstrate al público. Creo que esto lleva mi nombre. ¿Eres profesional? Ahora sí. Pásate el lunes por la noche y te haré un hueco en el show. ¿Pagas en efectivo? Si no tenemos más remedio, entonces nos vemos el lunes. ¿Estás bien? ¿Crees que nunca me han pegado en la cabeza? Estoy seguro de que sí lo han hecho. ¡Ey! ¿Cómo? Sabré que eres tú. Oh, me reconocerás. Hmm. ¿Qué es eso? Así que los profesores de la escuela hemos hecho una recolecta en beneficio de Peter. Peter es un estudiante fantástico y todos pensamos que el incidente con Flash Thompson fue injusto. Hemos decidido permanecer en el anonimato por política de la escuela. Confiamos en que lo respete. Esperamos conseguir más, ya que muchos profesores se han comprometido, pero aún no han pagado. Con cariño. Wow. Es lo más bonito que ha pasado en toda mi vida. Es un chico especial. ¡Ey, Harry! ¿En serio? Levantó el aplastador sobre la cabeza y... No. No, en serio. Y de pronto... ¡Pum! ¿Pum? Sí, ¡Pum! ¿Quién era? Un tío flacucho con una máscara o algo así. Oye, los créditos extra de geometría van a ser con trabajo. ¿Quieres que lo hagamos juntos o...? Pensaba que tú podrías hacer un borrador y yo otro y luego... Hola, Peter. ¡Peter! Ah, sí. ¿Qué? Lo siento. Parker. ¿Qué he hecho ahora? La exhibición que nos diste el otro día en la cancha. ¿Podrías repetirla o fue... Pura suerte. ¿Por qué? Porque andamos cortos y ahora parece que tienes lo que hace falta y que te lo guardabas. ¡Ey, no! Oh, no sé. Ven a entrenar después de clase y veremos lo que vales. Pero yo... ¿No estarás pensando en...? ¡Entrenador, vamos! ¡No me haga esto! ¡Estaré como nuevo para...! Para el final de la temporada. Lo siento, niño. Así es el juego. ¡Pero Parker, vamos! Sí, estaré allí. Más tarde, esa noche, Peter jugaba en el equipo de baloncesto. Usando sus habilidades, le era muy fácil barrer con el equipo visitante. ¿Quieres hacerlo de geometría el lunes por la noche o...? ¿Quieres hacerlo conmigo? Bueno, sí. Te lo había preguntado mil veces. ¡Ah, demonios! El lunes, no puedo. ¿No? Tengo algo. ¿Tienes algo? Sí, tengo algo. ¿Qué? ¿Algo de baloncesto? No, yo... Da igual. Mary, yo... Tengo algo diferente. El lunes. ¿Quién es el sorprendente atacante? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién está dominando al invencible aplastador? Dijeron que no era posible. Dijeron que nunca sería posible. ¡Eh! Y esto no está en el guión. No es lo que he firmado. Oh, deja ya de quejarte. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡El aplastador ha sido derrotado! Y el árbitro da por acabada la pelea. Tenemos un nuevo campeón en la UCW. ¿Cómo te llamas? Ya te dije que no. Solo un nombre artístico. Um, uh... Spider... ¿Eso está bien? ¡El asombroso Spider-Man! No, yo... Damas y caballeros, el espectacular Spider-Man. Ah, ese no es mi nombre. Aquí tienes Spider-Man. ¿Estás bien, aplastador? Sí, perfecto. ¿No me he pasado? Nah, déjalo. Oye, campeón. Necesito un teléfono para llamarte. Lo siento, imposible. Ah, así que vas a ser como un spin en mi trasero, ¿ah? Claro, ¿por qué no? Oye, eso del anonimato es un mal rollo, amigo. Bueno, así tiene que ser. Si me entero que te están pagando a mis espaldas los de... ¿Me vas a despedir? No te preocupes por eso. Muy bien, chico, listo. A ver si puedes volver el viernes por la noche. Pero la próxima vez, ponte esto. Lo he mandado a hacer para ti. ¿Por? No te ofendas, niño. Pero con esas pintas, pareces un idiota. ¿Han vuelto a dejarlo por debajo de la puerta? Lo han dejado debajo de la puerta. ¿Peter está en casa? No lo sé. ¿Peter, estás? No, no estoy. Bien. Bajo enseguida. Aquí le iría bien un buen dibujo de araña y unas redes y ese traje estaría listo. Hey, ¿qué pasa aquí? Harry, esto no es. Alguien recuerda lo que significa cerrado. El laboratorio está prohibido para el personal no autorizado. Y eso incluye a él, por Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás? Puede hacer el favor de sacarlo de aquí. ¿Qué está pasando? Harry, no es el mejor momento. Señor, preparado. ¿Todo ha sido verificado dos veces? Estamos listos. Adelante. Muy bien amigos, de esa manera concluimos Ultimate Spider-Man número 3. Hoy hemos visto como Peter Parker ha estado empezando a usar sus habilidades para tener ventajas dentro de su vida social. Ha conseguido dinero luchando y se lo ha estado dando a sus tíos para que estos puedan pagar los gastos médicos de Flash. Y en el capítulo de hoy también hemos visto su primer traje de Spider-Man, así como el origen de su nombre. Por otra parte, también hemos podido observar los experimentos de Norman Osborn en sí mismo. Y ahora que se ha inyectado el Oz directamente, ¿qué es lo que le pasará a Norman? Eso lo veremos cuando continuemos con Spider-Man Ultimate. Si desean ver el próximo capítulo, por favor, recuerden dejar su like, dejar un comentario, compartir el video. Apoyen el video y denle harto amor, por favor. Y hasta aquí hemos llegado. Mi nombre es Italo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia. ¡Gracias!